DUDE CHEF WARS Básicamente es como el GTA de los celulares, chavales Acabo de ser detenido en el primer minuto de juego Madre mía, chavales Le quería pegar ¡Aaah! ¡Colega, pero no me atropelléis! Que ha sido malo, pero tampoco tanto Cambia de arma, bro Cambia de arma ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! Mira cómo corre ¡Me van a atropellar! ¡Aaah! Oye, me sorprende un montón porque este juego ocupa Me parece que son 100 megas Y tiene un montonazo de cosas